La Paz de Cristo sea con ustedes, amados. Bueno, yo tengo todas las posibilidades para todos los días transmitidos, subir videos, pero mi tiempo no me lo permite. Y también no soy mucho de grabar videos, por cuanto predico todas las semanas y todos los meses. Pero quiero hablar hoy de un tema muy notorio, que es la decadencia espiritual. O sea, he notado que la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial está experimentando una decadencia, una decadencia absoluta en gran parte de sus líderes, en gran parte de sus discípulos. ¿Por qué? Porque con el advenimiento del internet, del trabajo, de la universidad, la cuestión educativa, que Dios ha permitido que estas cosas, este tipo de progreso llegue a nuestra vida. Pero al mismo tiempo es una prueba de parte de Dios para ver si somos fieles. Y lo que yo he visto es, en este tiempo, una decadencia espiritual dentro de la iglesia. Yo converso con obreros, líderes, discípulos, mi esposa también, con muchos pastores y pastoras. Y la situación en la iglesia es la misma. Líderes cayendo en pecado, personas que por mucho tiempo fueron de bendición, hoy están apartados, perdidos, fríos. La pregunta es por qué la iglesia de Cristo atraviesa esta decadencia. Te dirá, pastor, yo estoy en victoria. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice, Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Esa es la clave, la rebelión. Hoy tengo que predicar sobre Salomón. Salomón es un ejemplo claro de la decadencia espiritual y moral. Salomón recibió un gran legado de David, su padre, y al mismo tiempo, Salomón recibió favores inmerecidos y gran prosperidad y sabiduría y ciencia y conocimiento. Uno de los hombres más avanzados en su época. Y dice la Biblia que él se llamaba Jedy Díaz, o sea, amado de Jehová. Y Dios lo engrandeció por amor a David, su padre. Pero vemos que uno de los factores que trajo decadencia a Salomón fue la desobediencia. Dios había prohibido que un rey amase grandes fortunas. Y dice la Biblia que en tiempos de Salomón la plata y el oro eran como piedras del campo. O sea, había mucho dinero, mucha prosperidad. Y ahí es cuando viene, porque la prosperidad Dios la concede por su amor y misericordia. Pero al mismo tiempo la prosperidad se puede convertir en una maldición cuando tu corazón deja de amar a Dios. Básicamente, la decadencia viene por algunos factores. Primero, deja de poner la mirada en Cristo y empieza a dedicarte a tu carrera, a tu negocio, a dedicar más tiempo, a descuidar tu vida espiritual. Ya no eres grato con Dios, vas perdiendo el primer amor. Y yo me he dado cuenta como pastor que hay mucha decadencia. En nuestra iglesia han caído grandes líderes, ministros, líderes de todo tipo, maestros. Pero también al mismo tiempo yo veo que hay personas que se están levantando, que están tomando su lugar en poder, en unción. Yo pienso que la decadencia empieza cuando usted y yo entramos en la desobediencia, en la frialdad, en la tibieza, en la permisividad. Ya empezamos a practicar pecadillos, entre comillas, inofensivos, pecadillos. Viendo en el internet mucho tiempo, en la televisión, en las series, etcétera, etcétera. Y nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio, es solamente un gran carapacho que está vacío. O sea, la decadencia empieza cuando tu corazón está vacío de Dios. Y hay mucha gente que se ha vaciado de Dios. Empezaron bien y terminaron mal. Otros están recién empezando a levantarse. Y otros definitivamente quedaron en el mundo postrado, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. ¿Por qué la iglesia de Cristo, teniendo tanta luz, camina en tinieblas? Es sencillo. Porque Cristo no es Señor de nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros hacemos de Cristo el Señor de nuestras vidas? Es sencillo. Cuando empezamos a obedecerle, cuando empezamos a negarnos, cuando nuestro yo está sometido a la voluntad de Dios, cuando dejamos esas mañoserías, esas mentiras, esa falsedad, esa hipocresía, esa doble vida. Cuando dejamos todas esas cosas, entonces empezamos a caminar bajo el temor de Dios, la firmeza. Hay personas que no dedican tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Por eso, sus vidas están vacías de Cristo. Recordemos que Cristo es el verbo hecho carne. Pero el verbo es el lobo. Y el verbo se convierte en un rema para nosotros. Así que es vital que el cristiano, cuando pierde el primer amor, entre en una decadencia y establece una religión en su corazón. Por eso, hermanos, mucha gente está tropezando, muchos líderes están cayendo, muchos pastores se están suicidando porque las han descubierto, otros están presos. Líderes que tienen una doble vida, líderes que se han enfriado. ¿Por qué la gente se enfría? Cuando dejamos, digo, repito, dejamos de amar a Dios y nos damos cuenta que ya no queremos seguir tomando la cruz y siguiendo adelante. La única manera de estar firme en las cosas de Dios es negándonos a nosotros cada día, tomándonos nuestra cruz, aborreciéndonos a nosotros mismos. Pero a veces le damos más soltura a la carne, le damos más soltura a aquellas cosas que son pecados y empezamos a decaer, ya no oramos como antes, antes usted se levantaba a 3, 4 de la mañana, ahora ya ora 10 minutos, antes oraba una hora, dos horas. Entonces empieza usted a entrar en una decadencia, a involucrarse con personas de dudosa reputación, empieza, y usted ya no tiene fuerza para estar delante de Dios en un ministerio, en un altar. Entonces usted empieza a decaer, decaer. Cuando la gente renuncia a sus cargos, o ya no quiere ministrar, o se excusan para predicar, o ponen cualquier pretexto para no dirigir un culto, yo me doy cuenta que están entrando en una decadencia, en una decadencia, en una decadencia. ¿Por qué? Porque están retrocediendo. Es fácil ver un cristiano que entra en decadencia, porque empieza a dejar de congregarse, empieza a retroceder, ya no se lo ve en el altar, ya no tiene esa fuerza vital que antes ya ha perdido el gozo. Entonces en su lugar entran algunas cosas como la mentira, la hipocresía, la falsedad, el doble ánimo. Y esa persona ya no siente fuerzas espirituales ni para cantar un corito, y terminan dejando los cargos y muchas veces llenarse de la iglesia o apartándose. Es importante que revisemos nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, porque yo conozco como pastor que mucha gente está en decadencia espiritual. Pero gloria a Dios por aquellos que nos estamos levantando de madrugada, en clamores que nos hemos perdido el primer amor, que seguimos con la primera pasión, que tenemos sueños, cuando vemos personas que nuevamente están volviendo a la iglesia, o personas que estaban frías, que empiezan a congregarse nuevamente, cuando nuevos cultos se abren, como el culto del ama, el culto del caballero, cuando se optimizan los recursos para la obra de Dios, cuando salimos y predicamos el Evangelio de Jesucristo, significa que hemos dejado toda decadencia y estamos en victoria delante del Señor. Amados amigos, no estés en decadencia, busca a Cristo y arrepiéntete, porque la Biblia nos dice aquí que el pueblo de Dios se ha rebelado contra él, el buey conoce a su dueño y el asma el pesebre de su amo, pero Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento, no me ama, no soy su Dios. Es triste ver millones de creyentes que un día fueron ministros, fueron ministros de alabanza, fueron líderes juveniles, de damas, maestros de escuela dominical, personas que estuvieron en las calles ganando almas para Cristo, ahora están perdidos en el alcohol, en las drogas, en sus hogares rotos, adictos a la pornografía, al internet, señoritas que un día estuvieron en el altar, ahora están practicando la fornicación a escondidas, practicando el sexo ilícito, es lamentable lo que está pasando en la iglesia, como yo he visto líderes desplomarse porque han dejado el primer amor, porque han entrado en decadencia espiritual, la paz de Cristo. Amén.